Vamos a continuar el tema de La Perlita, márcale Conrado Y no vente, desde la ciudad grupana de Tuxo, Veracruz Llega Santa Lucía, el show es La Perlita ¡Ey! ¡Sígane bailando! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Eso! ¡Y no vente! ¡La batería de Conrado! ¡Puente Candela! ¡Ey! ¡Y en La Perlita! ¡Vamos a bailar! Francisco de los Santos Martínez ¡Yo te saludo! ¡En Catepec, Estado de México! ¡Y mueve la cadera! ¡Muéve la cintura y la cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Ey! ¡Muéve la cadera! ¡Muéve la cadera! ¡Muéve la cadera! Y ahora prepárense para bailar Porque viene la cantera Y su sintetizador Que llore, que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Música Música